hola tripletes y bienvenidos un martes mal a nuestro canal martes tripletero o si bueno y aquí estamos las tripletas nocturnas porque tenemos muchas cosas que hacer y hemos tenido que hacer el vídeo por la night si no nos ha quedado traemos un día que nos queremos ni mal o sea de verdad eso significa que estamos haciendo muchas cosas y que pronto vais a conocer nuevos proyectos hay muchísimos tripletes estar atentos a este canal y seguidnos en nuestras redes sociales porque ahí pongamos instagram luke loren y sergi petreo pues eso aquí estamos una semana más haciendo un vídeo más como siempre comprometidos con vosotros y precisamente de eso va la primera parte de este vídeo en nuestro compromiso con vosotros sabemos que cada martes a las 12 estáis esperando el vídeo pero sin embargo sabemos que las 12 no es un horario que vaya muy bien con nuestra audiencia porque muchos estáis en clase y luego nos decís que si os han pillado un clase de informática viendo nuestro vídeo que lo veis a escondidas en casa así con el móvil mucha gente está trabajando es que es completamente es cierto sea las 12 es una hora laboral o sea en cualquier agente y en cualquier empresa estamos totalmente a tope con el café y de lo que menos tenemos tiempo a veces es para ponernos a mirar vídeos en youtube así que vamos a hacer algo insólito en este canal que es proponer un cambio de horas por supuesto seguirá siendo martes tripletero hostia pero queréis seguir con las 12 o queréis cambiar a las dos o queréis irnos a las 6 a las 6 de la tarde cariños así que tripletes a través de una encuesta que encontraréis en la cajita de la descripción la respuesta que más votos tenga os haremos caso y el vídeo se cambiará a esa hora clicáis ahí y simplemente respondéis a la pregunta así de fácil no como el referéndum de cataluña esto es mucho más bueno y cambiando el tema tripletes lo más importante que os queremos decir en este vídeo es que vamos a estar completamente presentes este año en el pride 2017 si estamos muy contentos de estar y queremos que nuestros camisetas sean las protagonistas chicos y no sólo las camisetas sino también el reloj que próximamente va a estar a la venta como sabéis las camisetas del reloj de pride 2017 patética y el de knack que es la marca de relojes con la que colaboramos van a servir para recaudar fondos para la fundación akati y que va a hacer akati con estos fondos muy importante ayudar a los refugiados lgbti de alrededor del mundo efectivamente como sabéis tripletes hicimos un vídeo de chechenia en el que explicábamos esta problemática que ocurre en muchos países del mundo ya venimos de israel y alrededor de israel hay mucha gente está sufriendo en la que se le matan por ser homosexual se le persigue se la paliza estos beneficios que saquemos de la venta de las camisetas y los relojes van a ir íntegros a esa asociación entonces cuando compres vuestra camiseta tripletera o vuestro reloj del pride estaréis saliendo a sus refugiados y no olvidéis y subís foto a instagram con el hashtag help gay refugees estaréis contribuyendo tripletes a esta causa patéticas repartidas por el mundo chicos y muy importante donde las podéis comprar de triple shop.com básico el reloj no lo vais a ver todavía en la web porque sale el 19 de junio y también os tenéis que dar prisa porque la camiseta de patética es una edición limitada que sólo se podrá adquirir en los meses de junio y julio así que corre chico ahí y bueno estás atentos al triple shop.com no pedrera hasta aquí podemos leer dentro de poco buenas noticias chicos porque va a ver nueva colección es algo que tenemos pendiente pero no porque no estemos trabajando en ella sino porque estamos trabajando tanto que no puede salir hasta que no esté perfecta y os aseguramos que os va a flipa a encantar a flipa. Así que tripletes y la grande también en una cita de un andre para comprar vuestra camiseta tripletera de la nueva colección bueno y que tenemos que hacer cuando ya tengamos nuestro uniforme de pride que es esta camiseta tan estupenda y tan benéfica pues ir a los prides más importantes de españa que son barcelona y madrid y en los cuales la lucre y yo vamos a estar sí o sí como cada año. Nos estabais preguntando sobre todo los de madrid porque es verdad que el año pasado fallamos al de madrid. Porque coincidió con el dulce whisky. Pero este año vamos a todos chicos. Queremos remarcar que este año el país de barcelona está enfocado a la homofobia en el deporte como sabéis tripletes en nuestro canal nosotros tratamos este tema futbolista y gay que hablamos con Didac en una charla de queridas en la que se explicaba la problemática de dedicarte a deportes que se supone que son de machos y digo supone y entre comillas porque no deberían serlo pero pues los futbolistas la gente que juega al baloncesto al mal humano tienen problemas con ser homosexuales no lo pueden reconocer entonces nos encanta que el país de barcelona de este año esté como apoyando esta causa. El leitmotiv es ese y todo va a girar en torno al lema pita falta a la homofobia. Así que todos sacamos tarjeta roja a la homofobia en el deporte que es que ya basta que esto no puede ser. Me parece terrorífico. Estás dedicándote a la provisión que amas y ser infeliz. Así que ya sabéis todos tenemos que sacar tarjeta roja a la homofobia que es lo puto peor dentro del deporte y no puede ser. Basta. Pero entonces ¿qué vamos a estar haciendo la Lucre y yo dentro del Pride Barcelona? Hay varias cosas a las que podéis venir a vernos y cosas que van a pasar alrededor de nosotros. Por una parte el 28 de junio que es cuando empieza el Pride oficialmente y es el pregón y todo el rollo va a haber un stand en plazo universitar desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche donde vamos a vender las camisetas y los relojes. Pero es que además de 6 a 7 de la tarde vamos a estar firmando en el stand allí en medio del plazo universidad. Sí, así que podréis venir a vernos y tener vuestra camiseta de patética firmada. Solo esta, ¿eh? Solo vamos a firmar esta camiseta porque queremos promover su venta para recaudar al máximo. Efectivamente. ¿Y qué más vamos a hacer en Barcelona? Pues vamos a estar pinchando en la fiesta de la espuma más grande de Europa. Actuamos en Molde la Fusta. Sí, señor. El viernes a partir de las 10 de la noche tripletes todos ahí en primera fila porque va a ser lo puto más. Y compartimos escenario con una tía que es lo más. Vamos a decir el nombre, se llama Fle East y a lo mejor, si decimos esto, nos suena. Pero si escucháis esta canción... Va a estar una gran diva de este país como es Soraya. Y a Dios mío, Ruth Lorenzo. Bueno, sí, que de todo, chicos, que de verdad que este año el país va a ser lo más. Pero de todas maneras, tripletes, ya sabéis que justo el viernes pinchamos, pero es que el sábado y el domingo es el Dulce Weekend. Y sí, muchos nos lo preguntáis. ¿Cómo nos vamos a estar en el Dulce Weekend? Por supuesto. Dios mío, nuestro amigo Dulceide, que la vez que hace más grande y este año lo hace a lo grande. O sea, no podéis faltar. Tienen un montón de sorpresas preparadas. Este año es muy top y hay un montón de marcas. Nosotros vamos a tener un stand en el que vamos a vender la nueva colección. Que todavía no sabéis cuál es, pero vamos a estar vendiendo esa nueva colección. Así que todos aquellos que decís, uy, es que no sé si comprar por internet, que no sé qué, no sé cuánto, en el Dulce Weekend vais a poder comprar la nueva colección. Tranquilamente, probarosla y de todo. ¿Vale? Bueno, y la anterior, por supuesto. Soy Andrés Gizzi, que está online. Claro, los hits siguen estando allí. Y también estamos en Madrid. Tenía tripletes el 1 de julio. Que es justamente el día que es la cabalgata. ¿Se dice cabalgata? No se le ríes, magos, me lo cree. Desfile, manifestación. El desfile es el 1 de julio y nosotros vamos a estar subidos a una carroza y vamos a estar pinchando. Porque es que nosotras tenemos que estar subidas a una carroza, o sea, es que esa sensación la vivimos ya hace dos años. El año pasado nos jodió a mogollón no poder estar ahí. Y este año estamos deseando volver a estar ahí subidas. No se puede explicar con palabras. Tantísima gente de todos los tipos. Es como unas fiestas de pueblo a lo súper mega gigante, con millones de personas en las calles. Y este año es el World Pride, con lo cual, más genio, o sea, va a venir gente de todas partes del mundo, o sea, que no me lo quiero ni imaginar. Mira, nosotros estuvimos en el de Londres, hemos estado en el de Madrid, tampoco hemos estado en tantos prides del mundo. Pero la gente lo dice, de verdad, que el de Madrid siempre parece el World Pride. Yo cuando estaba subida a esa carroza, fue la primera vez que fui al Pride de Madrid y no daba en realidad. Miraba y todos en cabeza. En las cabezas, banderas. Obviamente que se echó a llorar yo casi también, porque dices, madre mía, qué afortunados somos de vivir en este país, de verdad. Obviamente que hay un camino muy largo, pero tenemos la suerte de que, sobre todo, Madrid y Barcelona son sitios muy tolerantes. Cada vez en España, en los sitios pequeños, en Zaragoza, cada vez en el más, que son tolerantes. Si sepáis que ahí fuera la gente lo está pasando mal, incluso gente que no os estáis viendo en otros países, a lo mejor lo estáis pasando mal. Hay mucha gente que dice, ay, que no es necesario, ¿por qué tenemos que salir ahí vestidas como no sé qué? Que se fomenta una imagen de los gays es perpéntica, tal. O sea, pásatelo bien, deja de quejarte. Si tú vas al Pride, vas a bailar, vas a conocer gente ahí. Se respira buen rollo. Es tan guay la gente que critica al Pride Sport, que es una amargada. Así de claro lo digo. Tripletes. Interrumpimos este vídeo porque consideramos muy importante denunciar el terrible suceso que pasó en el Pride de Murcia este pasado viernes. Nosotros grabamos el vídeo el jueves y de repente nos enteramos que en el Pride de Murcia del viernes hubo un ataque de un grupo ultraderechista. De nazis, muy género. Lo que pasó ahí en Murcia fue que alguien del gobierno de Murcia decidió aprobar una manifestación del grupo de neonazis a la vez que se hacía la manifestación del orgullo gay. O sea, no hay que ser muy listo, ¿no? Yo creo que para ser político hay que estudiar algo, ¿no? Debería ser vocacional ser político, pero está claro que no es. Evidentemente los manifestantes neonazis se les dijeron que se manifestaran en otra parte, pero decidieron acercarse a hacer una visita a los asistentes del desfile del orgullo LGTBI. Esta gente fue con banderas de España, les dieron la vuelta y con el palo de madera empezaron a palear a un montón de gente. No solo eso, sino que además en la policía en vez de estar controlando con seguridad, lo que hacía era pedir el DNI a todo Cristo y el que no lo tenía le multaban. O sea, en vez de estar vigilando a los neonazis que querían atacar a los miembros LGTBI de la manifestación, se dican a una cosa absurda. A ver, ¿quién nos ha olvidado el DNI en casa? Bueno, el caso es que luego resulta que la policía lo que se dedicó es a escoltar a esos neonazis a su lugar donde se tenían que manifestar. De hecho, lo que demandaban estos neonazis en su manifestación era que las ayudas del gobierno fueran solo para la gente nacional, es decir, no se recibieran ayudas sociales a la gente de fuera. A los inmigrantes. Y que no se admitiera a ningún refugiado en España, es decir, una cosa absurda. Y totalmente en contra a lo que manifestamos en este canal, que es precisamente Help Gay Refugees, Help Refugees en general, o sea, acoger a la gente cualquiera. Acoger a la gente. Es muy fuerte, ¿vale?, que nosotros, como españoles y el Estado, el gobierno, tiene que autorizar esas manifestaciones tan sin lógica, o sea, de gente, de pensamientos nazis, ¿vale?, nazistas. Pero, sin embargo, no permite que los miembros LGTBI nos manifestemos también pacíficamente. Por cosas tan sencillas como la libertad, la igualdad, la tolerancia. El caso es que es un sinsentido todo, ¿verdad? Desde este canal, obviamente, queremos denunciarlo, dar a conocer el hecho, por si algunos tripetes no lo conocíais, para seguir luchando por esto. Cuanto más nos ataquen, más vamos a salir a las calles a manifestarnos. No hay que tener miedo, estos ataques no nos deben hacer permanecer en casa, sino que tenemos que salir con mucha más fuerza. Evidentemente, este grupo de neonazis son una pequeña parte reducida de la población murciana, pero hay que combatirles con más manifestaciones, manifestando nuestro derecho de la libertad de expresión, como ellos hacen. Y nosotros se lo permitimos, a pesar de que sus ideas son totalmente incomprensibles y hasta denunciables. Manifestémonos tanto en la calle como en las redes sociales, triplete es nuestro mayor poder. Así que ahora más que nunca, Pride 2017. ¡Todos a la calle! Vamos a estar en la carroza de eBay, y lo mejor de todo es que eBay está sorteando plazas para nuestra carroza, para la de eBay. Podéis poder estar con nosotros bailando nuestra música, porque vamos a estar pinchando en la carroza desde el principio hasta el fin del desfile. Poniendo todos los temazos, y vamos a hacer bailar a toda la gente de nuestro alrededor, así que esperemos que sigáis la carroza con nosotros y nuestra música. Pero si quieres ir ahí arriba con nosotras bailando y sintiendo esa sensación que solo se vive cuando estás ahí arriba, es muy fácil, tenéis que ir al Instagram de eBay, donde se hacen los sorteos varios de las plazas para subirse a la carroza, ¿vale? Muy fácil. Todos ahí, informados. Tripletes madrileños o de otras partes de España y del mundo, si vais a viajar al Pride de Madrid, apuntaros que podéis vivirlo con nosotros. Y para todos los tripletes que no vayan a poder venir al Pride, no os preocupéis porque la gira triplete de las espaldipulas de España. Pinchamos en más vídeos y pinchamos ya esta semana, el 24 de junio, sábado, pinchamos en Ampuria Brava, Girona, en la sala Soho. Seguro que ya estáis por la costa brava de vacaciones, tripletes que han acabado las clases, así que no tenéis excusa, pasaros por la sala Soho, porque vamos a estar poniendo un besito, ¡qué rico! Y muy poquitos días después, el 29 de junio, nos vamos a estabinaros al Placha Fest. Vamos a estar pinchando ahí en la playa, en ese escenario que nos apetece también un montón, una fiesta en la playa, ¡qué guay! Y solo un día después, el 30 de junio, estamos otra vez en nuestra querida Valencia, ¡cómo no! Y en una de nuestras fiestas favoritas, la Kembo Be the Party, que además finaliza temporada. Vamos a estar en la tierra con nuestro atrécico Matty J, con nuestro gran amigo Bieber Brian Van Andel, con Otto Vans, Boca Chico, que es la jefa de esa fiesta, y de verdad, es un tío súper profesional. Te mando un besito, no os lo podéis perder, porque va a ser lo más. Más tarde, 28 de julio, es la edición 2017 del Hockey Poppy Music, que se hace en Santander, y trae a las mayores divas de las radios de este país, como los Gemeliers, Sur California, como Carlos Marco, como Morat. Y vamos a estar en ese line-up de lujo. Que sepáis que es una infraestructura de conciertos heavy, que va a ser muy guay, y que además nos apetece mucho volver a Santander, porque es precioso, joder. Y, por supuesto, nuestro amado Arnazán, que ya lo sabéis, pero lo volvemos a recordar. Pinchamos el 2 de agosto, en el Beach Club, por la noche, inaugurando el festival allí, con Dulceida, por supuesto, con Las Bistec, y con un montón de artistas más. Ese día va a ser el mejor, todos tenéis que estar allí. Para la información de todos estos bolos, compra de entradas, la dirección exacta, la hora, etcétera, etcétera, cajita de descripción. Pero también inauguramos una nueva forma de estar al día de nuestros bolos, esta web, que es detripletstour.com. Muy fácil, ya no tenéis ninguna excusa, nunca jamás. Os metéis ahí y veis todos nuestros bolos, desde el primero hasta el último que tengamos programados. ¿Vale? Bueno, tripetes, y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejar en los comentarios si vais a venir a alguno de los bolos, si vais a comprar vuestra camiseta tripletera, y por supuesto, no olvidéis participar en la encuesta, que para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión acerca de la hora, porque si realmente os gustan las doce y todo el mundo las doce, se mantendrán las doce. Nos importa vuestra opinión. Manita arriba por el Pride 2017. No olvides, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no dejarte ningún vídeo, ni ninguna información como las que os he mostrado hoy. Que sí, a ver, es un poco demasiada información, pero lo tenemos que contar porque queremos que estéis al día de todo lo que pasa alrededor nuestro, porque nos encanta ir a veros y hacer cosas por España. Sí. Y ya está, así que... Sin nada más que añadir... ¡Hasta la semana que viene, tripletes! ¡Hasta la semana que viene, tripletes!